Hola, ¿cómo estás? Soy Blanca Ramírez y todas las noches te acompaño con Entre la Arena y la Luna en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Y hoy quiero compartir esas historias que nos envías al WhatsApp 949-10-0636. Me dicen Blanquita, a los 17 años me comprometí, formé mi hogar y de esa relación tengo dos hijos. Siempre vivíamos peleando. Yo esperaba que mis hijas crecieran hasta que se hicieron jóvenes. Y durante ese tiempo he pensado a dónde ir. Yo no conocía ningún lugar hasta que decidí alejarme de mi pareja, dejándolo con mis hijas, mientras yo encontraba dónde estar. Pero me encontré con un amigo que decidió ayudarme. Viajé con él, encontré trabajo, extrañaba a mis hijas, hasta que decidí llamarlas. La verdad no sé si hice bien o mal. He decidido traerlas conmigo y su papá decidió dejarlas conmigo. Pero siempre me rogaba que regrese con él, que todo iba a ser diferente. Al año de separada me comprometí con otra persona que es muy bueno, pero yo no lo quiero. Solo siento un cariño. Pero él dice que poco a poco voy a llegar a quererlo. Ya son dos años y la verdad es que yo sigo sintiendo algo por mi expareja. Ay, yo pensé que me ibas a decir otra cosa. Pero bueno, hay que analizar si realmente lo que sientes es amor o es culpa. Porque la culpa, amiga mía, nos hace querer arreglar lo que a veces ya no se puede. Tal vez cometiste un grave error en dejar a tus hijas, en dejar tu hogar, pero eras muy joven y es entendible que quieras salir a buscar nuevos horizontes. Hoy tu presente es distinto. Has recuperado tu libertad, tu independencia económica y también la emocional. Hoy sabrás qué quieres y a quién quieres. Tal vez eso todavía no lo has logrado. Pero lo más importante es que tus hijas están contigo. Y creo que ese es el mejor regalo que puedes tener. A pesar de los errores, no hay cariño más inmenso, más reconfortante en este mundo que el abrazo de un hijo por sus padres. Eso es realmente indescriptible. Así que olvídate de las parejas por un tiempo, ordena tus emociones y más bien recupera el tiempo perdido con tus hijas. Porque tus hijas hoy son jóvenes, pero mañana se van a casar. Y tal vez ya no les hagas mucha falta o no puedas compartir con ellas el tiempo que hoy puedes hacerlo. Recupera tu vida con ellas como mamá. Date una pausa para analizar bien lo que sientes y luego tomarás tu decisión. No hay apuro por las parejas, pero sí hay apuro por ser una buena madre. Si te gustó el consejo, ya sabes, coméntalo debajo del video y compártelo. Y si quieres que tu historia salga en nuestras redes sociales, anímate. Escríbenos al WhatsApp de Ritmo Romántica. Soy Blanca Ramírez, tu amiga y tu coach. ¡Hasta la próxima!